El pueblo de Almonte ha salido a la calle para alzar la voz en pro de la seguridad en el municipio. La puerta del ayuntamiento ha sido el punto de encuentro de cientos de almonteños para reclamar más efectivos de seguridad para el municipio, atendiendo al aumento considerable de población que sufre el municipio en determinados momentos del año. Se trata simplemente de reivindicar algo que desde hace años se viene produciendo en Almonte y que es bueno que lleguemos a un punto intermedio, y es que Almonte es una población con 25.000 habitantes de derecho, no así de hecho, que casi superamos los 50.000, y lógicamente yo creo que hay una distorsión entre la realidad del pueblo y las fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado que atienden a la población. En este sentido, esas distorsiones que se ven vistas, la gente que viene de carácter temporal a los temas de agricultura, los puntos de los fines de semana que también son importantes en cuanto al rocío, en cuanto a matar las cañas, todo eso distorsiona a esa población que no es real. Por lo tanto, yo creo que se trata de adaptar a esa población real los efectivos que realmente hacen falta. Una concentración que ha contado con la lectura de un manifiesto que ha resaltado la densidad poblacional del municipio, que se consolida como uno de los tres más grandes de toda la provincia y que destaca la necesidad real del aumento de efectivos de seguridad. Un manifiesto que los almonteños han refrendado con su presencia. Para pedir que haya policía, guardias civiles y seguridad para todas las calles y que vivamos bien, seguro, en todas las casas del monte. Vecinos que además llaman a la colaboración de todos para que su voz se oiga. Es que es lo que tenía que hacer todo el pueblo, para nuestra seguridad, ¿no? Y levantarnos, y no hablar por Facebook, sino venir en directo. Es como se solucionan las cosas. Un movimiento vecinal que busca que cada vecino, cada visitante o cada trabajador de Almonte sienta que puede caminar por sus calles y convivir con la tranquilidad que merece. Como dice el lema de esta concentración, Almonte se une por la seguridad de todos.